¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista. El día de hoy contamos con la presencia de la sanadora y además contactada Shirley Ayala. Seguramente ustedes que son bastante informados acerca de las terapias que hay en Arequipa, ya la reconocen. Y si no, bueno, también tal vez no conozcan del todo sus experiencias con pues estas inteligencias que de vez en cuando se dejan ver y nos dejan algunos mensajes. ¿Cómo estás, Shirley? Bienvenida al programa. Oh, Rafael, qué gusto volverte a ver de un tiempito aquí. Gracias, un saludo a todos los televidentes que siempre están ahí presentes tras los temas que se vislumbran en Matergia. Sí, y recordamos también claramente que salió un testimonio tuyo en un periódico a nivel nacional y te hiciste más famosa. Pero con respecto a una de tus, una experiencia que has tenido con ovnis, que tanto abunda en Arequipa, pero que hay un contacto ya directo contigo. Sí, bueno, sí, es cierto. Salió en el diario El Ojo hace unos años atrás y de una manera muy circunstancial porque, bueno, yo no lo había planificado, pero parece que los hermanos mayores de afuera del planeta Tierra sí ya lo tenían planificado. trajo como cola una serie de cosas y también fue un despertar para muchas cosas, donde sí se menciona que yo a mis 14 años de edad tuve mi primer contacto con naves de otras galaxias. No son extraterrestres porque no son extraños a nosotros, son tan seres vivos como nosotros, tienen sentimientos, emociones. Hay de luz y hay los oscuritos, o diríamos los buenos y los medios malitos, tal y igual como hay seres humanos aquí en la Tierra, buenitos y los que hacen cosas malitas, es igual, es igual con la diferencia que nosotros estamos en tercera dimensión y ellos están en cuarta, quinta, hasta sexta dimensión, ¿no? Mira. Así es, sí. Bueno, Shirley, esperemos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia también y sobre los planes que tienes y los eventos, que tu gente está bastante recargada. Sí, mira, gracias. De verdad, bueno, yo sigo en la labor de todo lo que es la salud bioenergética porque, bueno, traigo eso desde niña, lo he venido potenciando a lo largo de toda mi experiencia de vida y como que se reactivó mucho más cuando yo tuve mi único hijo hace unos 18 años atrás y eso va para las mujeres. Recordarles nuestra sagrada misión de ser madres no es con el esposo, no es con la familia, no es con el hijo, es con el padre de padres y madre de madres que es el que nos dio la vida y del cual dependemos en espíritu, en alma, en cuerpo, en mente, en todo, es Dios. Él nos entrega algún hijo o alguna hija para que nosotros los preparemos para la vida, para el universo y que puedan desempeñar la misión para la cual han sido encomiendadas. Si hay hijos que tú no los comprendes, prepárate porque esos hijos son pequeños maestros que te van a enseñar a madurar, a crecer y a redescubrir y retomar muchas cosas que a veces nosotros hemos dejado o que a veces no le damos importancia. Quizás eso fue una de las causas que me inclinó a estudiar la profesión que tengo como obstetra, pero no trabajo la obstetricia griega que comúnmente se enseña en la universidad, sino la he especializado en obstetricia más humanizada y más enfocada en la cosmovisión andina. Y paso a esto a decir que, bueno, a mis 14 años de edad tuve un encuentro con un hermano de la Hermandad Solar en Latinoamérica. Y bueno, se me inicia en todo lo que es la cosmovisión andina, pero la protección de lo que es los conocimientos herméticos y de enseñanzas de la Hermandad de los Siete Rayos, cuyo centro está en la cultura de Aguanaco y es parte de toda la meseta alteplánica, lo que vendríamos a decir la chacana andina, pero la chacana andina tiene su geografía en mapa, no lo tengo ahorita acá, y sus centros están precisamente en el lago Titicaca. Sabemos que en el lago Titicaca hay un templo de la Hermandad Blanca donde se protegen enseñanzas herméticas, que no es tema de hoy día. Sin embargo, esto hace años como que lo vengo trabajando de una manera silenciosa, pero a partir del año pasado, otra vez he vuelto a recibir canalizaciones, ya no solamente de hermanos mayores como fue Antarela, en esa vez que ustedes ya lo conocen ampliamente en el diario, ya no lo puedo ocultar, salió con él siempre de vez en cuando, a veces converso y recibo pequeños mensajes que se trabaja en otros grupos. ¿Con Antarela? Sí, con Antarela, y bueno, lo potencio a través de mis pacientes, y mensajes que me recibe que me permiten ayudar a muchas personas, y no solo eso, sino ya con la Hermandad Blanca, bueno, hace tres años con otro guía, en Bolivia, trabajamos un taller más profundo y donde tengo un contacto mucho más fuerte con la Hermandad Blanca, donde se me da mensajes y me dice que voy a recibir una serie de mensajes, y cuando llegue el momento y esté lista y complete realmente el tablero que me entrega un maestro iniciado, este con túnica blanca, estaré, tendré que dar a conocer muchas de las enseñanzas, y es lo que empiezo a hacer ahora en enero, que va a ser este fin de semana, el 20 y 21 en Puno, han venido hermanos de Piura, están viniendo hermanos de otros departamentos, de acá de Arequipa y de Puno, muchos son los llamados, pocos los escogidos, yo mismo no sé quiénes serán los rostros, pero sí sé que son personas que han estado esperando para reactivar este sol que todos llevamos dentro nuestro y que está en nuestro corazón espiritual acá, y este se conecta y se materializa a través de tu alma y espíritu, que eso lo conocemos en las escuelas iniciáticas, las grandes siete escuelas, este sol pertenece a lo que nuestros antepasados, como nosotros, como peruanos y latinoamericanos, lo tenemos y jamás hemos debido perderlo, como es las enseñanzas de la cosmogonía y la cosmovisión andina de la gran civilización inca, que nace precisamente en la cultura tiahuanaco, donde sus iniciadores son Manco Capac y Mamaoglio, que son una pareja mítica que no es leyenda, ellos son dos príncipes de los 16 príncipes que en una época, hace miles de años, bajan al planeta Tierra, y bueno, los dioses Merú, que son ellos, vienen a formar una civilización por este lado, parte de lo que es el continente Mu, o la Lemuria perdida, o los dioses Sumerio, que no es tema de hoy día. Esto me lleva a seguir indagando todos estos años, desde que vi al último maestro de vestiduras blancas y todo lo que me entregó y lo que he ido recibiendo estos tres últimos años. Y de verdad que me duele, porque nos hemos materializado tanto, y a veces hasta cuando meditamos o hacemos cosas iniciáticas espirituales, los estamos haciendo desde la mente a la razón. Sin embargo, nuestros padres de la cultura que nosotros descendemos, yo soy, y siempre lo he dicho y lo seré, soy una hija del sol, soy una chispita aquí en la tierra, siempre sonriendo como un sol, buscando la luz, y defenderé hasta el final mis raíces aymaras, quechuas y araucanas, porque esas son mis raíces. Y estas enseñanzas ahora tienen que empezar a ser conocidas, no solamente por los varones, por las mujeres, por la energía sagrada que llevamos fértiles en nuestro útero, en nuestro vientre, y reconocernos quiénes somos. Somos Nyo Kankani, somos soles en la tierra. Este sol está aquí en tu corazón espiritual. Mientras tu corazón no arda, no vibra, no vibre realmente con lo sagrado que es el Padre, que pueda estar arriba, tú no te vas a reconocer quién eres, no te vas a valorar, por lo tanto, no vas a poder realizarte en la tierra y vivirás infeliz. Y no hay nada más bonito que ser felices en la tierra como verdaderos soles. El verdadero sol que te da la Escuela Iniciática de la Hermandad Solar, cuyo centro está a través del dios de Uracocha, y se hace y empieza un calendario andino justo en junio, y otro se refuerza el 21 de diciembre, pues está difundiéndose hace poco por muchos hermanos de esta hermandad solar, y la primera actividad, como les comento, bueno, va a ser este fin de semana en Puno. Todos los que quieran, bueno, están invitados. Después, posteriormente, haremos una serie de talleres aquí en Arequipa, porque Arequipa es una tierra también sagrada. No en vano se nace al pie de un volcán, como dicen los arequifeños, pero no en vano se vive al pie de tres volcanes, como es el Místil Chachán y el Pichu Pichu, que no son volcanes que en algún momento erupcionarían y están dormidos, y otros están reactivados. No, no es así. Son tierras sagradas que llevan la esencia de fuego, y esa esencia de fuego, que es esencia telúrica, que da la fuerza y la fortaleza realmente, y es lo que se absorbe. Mientras tú vives acá, te permite poder activar muchas cosas. Dentro de la columna energética, la columna vertebral energética del planeta Tierra, la energía violeta, del rayo violeta que estaba en el Tíbet, se está trasladando acá, y es todo un movimiento que hay de energía. Sin embargo, esta energía tiene que despertar conciencia, tiene que despertar corazones, no mentes, corazones, y reactivar a muchos seres que están medio dormidos en su ADN, por lo que hay una energía femenina que está resguardada en el templo sagrado debajo del lago Titicaca, porque ya Custó lo dijo, este gran investigador vino, y ustedes pueden entrar a YouTube, y está colgado las imágenes de toda la arqueología y el centro histórico que encontró debajo del lago Titicaca. Ya Custó, creo. Sí, ya Custó, entonces, y bueno, pero eso es físicamente, energéticamente, ahí está resguardado toda una información, hay hermanos de vestiduras blancas que lo resguardan, se entra por una pequeña isla que está al lado boliviano, pero sigue siendo el lago Titicaca. Y bueno, esta energía femenina después ha sido potenciada en otra gran civilización, como es los mayas y los aztecas que están en México, por lo cual me lleva a hacer labor con otro grupo de amigos y personas muy espirituales en el mes de mayo, donde vamos a hacer todo un tour místico también y de iniciación, que están invitados todos aquellos que quieran, pueden conectarse a través de Matergia con Rafael, porque ahí vamos a dejar también información para todos aquellos que quieran, aparte de otra serie de actividades. Para ir a México. Para ir a México, para ir a México en mayo. Tengo la tarea también y me gustaría reconectar con Colombia, pero más importante es lo que tengo que ver con Chile y Ecuador, yo no sé cuándo lo haré, pero tiene que ser pronto en este año o entre las proximidades desde el siguiente año. Y este año, como la energía femenina está muy encausada en lo que es el agua, inicié el año precisamente con una ceremonia celta. La civilización celta que está en Europa, custodiada muy bien por Inglaterra, siempre ha tenido el resguardo de la esencia no solo de las plantas medicinales, sino de las flores. Y las flores, precisamente, también están muy conectadas con todo lo que es la energía femenina, que es lo que me permitió iniciar y hacer esta ceremonia celta en el mar. Fue enmoliendo, vinieron los que tenían que venir, sanaron muchas cosas, abrieron sus corazones, su energía femenina, y esta ceremonia la voy a estar haciendo muy similar en Lima en el mes de febrero, además de hacer una serie de talleres espirituales, desde la noche chino, el enfoque del verdadero amor, que no es solamente el 14 día de San Valentín, hay una energía detrás muy fuerte, que es necesario también activarla, porque estamos viendo épocas donde muy pocos seres humanos no se perdonan, están más enfocados en su ego principal, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre. Y eso no es amar, no hablamos de amor cuando, sin embargo, no practicamos lo que es amar. Además, en el mes de agosto estoy pensando ir a Tiahuanaco para hacer toda una ceremonia especial para reconectar precisamente parte de la cultura, no solo de Tiahuanaco, sino la cultura de la hermandad solar. Y en la mañana que, bueno, conversé con un maestro de la hermandad de los Siete Rayos, estamos pensando poder hacer un taller en Urubamba, en el Valle Sagrado de los Inca, con las personas que quieran, pero ya va a ser con la participación de este gran maestro, ustedes lo deben conocer, Antón Ponce de Paiva León, para hacer ya iniciaciones, una cosa un poco más fuerte, y supongo que más adelante, después de agosto, habrá septiembre, que está el mes de las flores, y cuando empieza la primavera acá, pero en Oriente, donde ahora en los primeros días de febrero inicia el año espiritual, y hay toda una ceremonia muy lindísima a la flor del cerezo, el Japón es una tierra sagrada también, que es parte del continente Mu, del cual es parte de la zona altiplánica, donde pertenece Arequipa, son cuatro países, es Perú, es Chile, es Ecuador, y parte de Bolivia, toda esta meseta altiplánica, geográficamente forman la chacana andina, que no es una figura, que se regala en el Cusco, no, es todo una dimensión geográfica, tiene un centro de energía, tiene polos, tiene sus vértices, donde se deben trabajar ciertas energías, y bueno, hay otro hermano, que trabaja con la hermana Blanca, él es un iniciado, está en Bolivia, y va a hacer un taller, en el Salar de Uyuni, yo espero ir, para reencontrarme con él, pero al margen de eso, yo sí voy a invitar a Matergia, ¿no?, y a Rafael, para que nos pueda acompañar, en los diferentes eventos, como en los innumerables, de talleres, que vamos a estar realizando, que no son talleres, solamente para dar a conocer, a la gente, lo que es el verdadero origen, de la espiritualidad, en ti, como ser humano, no como persona, como ser humano, sino para que puedas, activar realmente, lo que conocen como tercer ojo, el chakra asna, o lo que es tu alma espíritu, que está posado a 10 centímetros, de acá del entrecejo, en la cara anterior, de la grande hipófisis, en la isla turca, si no puedas activar, este, y tu corazón espiritual, y la gente, aprenda, a hacer caso, más a su intuición, a su corazón, a su sentir, que a su razón, de vivir, la mayoría, toma decisiones, con esto, y se olvidan de esto, por eso es que hoy en día, si no hay esto, la gente muere, y no debería ser así, ¿no? No sé, ¿qué más quieres saber? No, sí, queríamos saber, exactamente, una de estas ceremonias, que vas a hacer, es en Aramumuru, o Ayumarca, creo que también le dicen, pero, por ejemplo, hay muchas personas, me han dicho, que no se encuentra, información, científica, arqueológica, exactamente, de este lugar, o sea, es casi un misterio, para la arqueología oficial, para qué servía, este lugar, y generalmente, bueno, como te digo, no hay información, de repente, tú nos puedes dar un alcance, a las personas que han ido, bueno, es una puerta, pero, ¿qué es en realidad, este lugar? Tiene algo que ver, con Lemuria, con estas leyendas, que nos cuentan, ¿qué es? Mira, esta puerta, que tú la ves, tallada en piedra, es en piedra roja, y toda la tierra, si tú vas a esa zona, de Ayumarca, que es parte del distrito, de Juli, es de color rojo, y todos los sitios, en el planeta, que tienen rojo, son de color rojo, son parte, de lo que es, el continente, enterrado, porque no está perdido, no es perdido, es un continente, enterrado, el continente, parte de la Lemuria, que estaba unido, a lo que era, la Atlántida, no es tema de hoy día, sin embargo, estas dos grandes, civilizaciones, que en algunos, millones de años atrás, reinaron, nuestro planeta tierra, tierra,